Bien, y seguimos con la tormenta, por supuesto, y vamos a hablar de lo que monitoreó el sistema de alerta temprana. Estamos hablando del SAT, que justamente compartió imágenes de cómo se fue formando esta tormenta. Vamos a compartirlas, porque son impresionantes. Esto sucedió a las 3 y 34 de esta madrugada, 29 de enero de 2021, y fíjense el tenor de la tormenta eléctrica, que había, por supuesto, todo esto en una cámara que va un poquitito más rápido de lo habitual, para que podamos ver todos qué sucedía en el cielo. Sucedía esto que estamos viendo. Habían anunciado la actividad eléctrica, que vaya si fue actividad eléctrica la que estamos viendo, 3 y 37 de la mañana, 2.57, bueno, es el horario de las 2, 3 de la mañana que empezó a formarse, y de esta manera, lógicamente, después se instaló en la ciudad de Rosario con mucha agua, y aparentemente parecería que va a seguir. Sí, 50 milímetros cayeron más o menos hasta ahora, y hay que prestar atención, sobre todo a la gente que nos mira desde Venado Tuerto, desde Rufino, porque esa área parece que va a estar durante todo el fin de semana muy complicada. Se esperan, las proyecciones dicen, hasta 250 milímetros de aquí al fin de semana. Vamos a ver qué pasa en algunas otras regiones cercanas, adyacentes, porque esto también puede ser más abarcativo.